A mi me fascina dibujar, casi siempre cuadritos de camex, desde que era niño siempre me llamaron la atención, digo, lo hago en mis ratos libres, porque tengo mucho trabajo en casa ni modo, quién me mandan a estudiar, yo no quiero aceptarle ningún dinero de Marisa, porque no me gusta darle cuentas a nadie de lo que hago, yo sé muy bien hasta dónde puedo llegar y sé que entre más alto trata uno de subir, más fuerte es la caída. Odio soñar cosas que nunca voy a tener, para qué, soy hijo de un arma de llaves y un alcohólico, eso es lo que tengo, sueños ya no, y por lo que he visto es igual en todas partes, el fuerte es el que decide cómo y cuándo pasan las cosas y si quiere que pasen, si le conviene que pasen, por eso no hay que pelear a lo tonto, hay que pelear donde uno tiene ventaja, en la calle o en las mansiones donde trabajo, es la ley de la selva. es la ley de la selva. Gracias por ver el video.